Hola, me llamo Patricia y tengo 19 años. He sido seleccionada por Naciones Unidas para participar en la Cumbre Juvenil por el Clima que tiene lugar en Nueva York este septiembre. Las jóvenes y las niñas somos uno de los colectivos que más sufre las consecuencias del cambio climático. Nuestros derechos y nuestro futuro están en juego. Por eso necesitamos que los líderes mundiales se comprometan a tomar medidas urgentes y que nos tengan en cuenta. Este mes el presidente del gobierno acudirá a la Asamblea General de Naciones Unidas junto con líderes de todo el mundo. Desde Plan International queremos pedirle que impulse un compromiso global por nuestra participación, educación y liderazgo para salvar el planeta. Firma aquí la petición que le entregaré al presidente del gobierno y apóyanos para conseguir un futuro más justo y sostenible. ¿Estás con nosotras?